Música Seres 9 años, tu compañía en el camino hacia la luz Hoy estás aquí, junto a mi Música Hermosa gente de este cono sur Que tiene tanto que ver con nuestra civilización Cerrar esta jornada en mi vida Esta etapa tan hermosa El último evento que hago en el año El último día que estoy aquí en Uruguay La última interacción contigo Cerrándola con esa esencia de amor Muchísimas gracias, hijo Leon, cuéntanos un poquito de ti, de tu vida Cómo empezaste a realizar todas estas acciones Que obviamente son muy valientes y de mucha entrega Pues como tantos de nosotros hemos estado en la búsqueda de la verdad Desde niños teníamos una inquietud Una de las cosas que me gusta hablar en los eventos es Si tú sientes que no perteneces a este planeta Es porque naciste para crear uno mejor Y siento que en mi proceso de despertar Me he dado cuenta que he tenido que pasar por etapas de humildad De etapas de trabajo fuerte Y fue a través de todo este proceso Honestamente no sé cómo llegué a este punto Pero fue una puerta que se fue abriendo a otra Y fue un proceso muy orgánico Y cada vez se hace más claro toda esta trayectoria de mi vida Y pues fue realmente de niño cuando empiezas a tener esa curiosidad No fui un niño que tenía muchos amigos Nunca emboné muy bien en los sistemas que existían Las estructuras educativas, las estructuras religiosas Nunca fui muy exitoso ganando dinero en las estructuras financieras Y todo esto me parece que fue importante Para poder llegar al punto al que estoy ahorita Y gracias también al apoyo de mis padres, de mis hermanas De gente cercana a mi vida Que también me han podido apoyar en este proceso que es comunitario Nosotros aquí estamos en el sur del planeta En este cono sur que configuran parte de Brasil Uruguay, Argentina, Chile Y tenemos este fenómeno de Antártida también Que está convocando mucho la atención Sabes que verdaderamente Uruguay está muy conectado Con las bases del sur Porque son los puertos de recalada De las distintas flotas del mundo que vienen Y bueno, aquí nosotros escuchamos muchas historias Incluso he tenido la oportunidad de conocer capitanes de barco Etcétera, etcétera Que me han contado historias Como ven las luces pasar por debajo de ellos Como si fueran autopistas verdaderas Y nosotros particularmente Ahora estamos ocupando un espacio Frente al Cerro de Ánimas Que es un sitio del cual te vamos a invitar para tu próxima avenida Encantado Sí, Martín lo autoriza Que es un sitio histórico Creado precisamente para albergar la comandancia De la flota británica en el Atlántico O sea, donde se hicieron todas las conquistas Justamente Y las exploraciones a la Antártida Desde la casa que estamos ocupando previamente Por eso se dice muchas veces Que se dice no Realmente porque la proyección De lo que es nuestro país Uruguay Las Islas Fortunas de Malvinas Y son justamente de esta casa Que hoy Ceres se está ocupando Para implantar también la nueva conquista de la conciencia Por eso estamos frente al Cerro de Ánimas Ánimas es la primera palabra que los vegas reciben como palabra de poder Ánimas Que es el poder consciente co-creador Y desde este lugar Allí fue que hicimos justamente con Carles y 34 personas más Hicimos el anclaje de la quinta dimensión En virtud del mensaje que él había recibido en el sur En su experiencia, digamos, de Antártida También suena a Carles porque justamente tú has tenido proximidad con él Y es una figura que todos conocemos Y bueno, quisiera saber cómo es que tú percibes Viniendo del norte, la energía del sur Hay una sensibilidad mayor aquí en el sur Me parece que el proceso de expansión de conciencia Tiene más facilidad aquí en el sur Por motivos, número uno, desde mi punto de vista Me parece que las estructuras financieras Cómo han colapsado en estos países aquí en el sur A través de los últimos 40 años Han sido tan fuertes Que han causado una sacudida en la gente Que los está abriendo a esto Y se dan cuenta de que las estructuras Antiguas de control ya no están funcionando También me parece que el fútbol Que es un método de control Cómo tienen a la gente tan aficionada En un fervor enfermo Es algo que también está haciendo a la gente aquí despertar De que se están dando cuenta De que el entretenimiento realmente no tiene que ser así No tiene que ser en esa frecuencia La proximidad a los seres intraterrenos de esta región Tiene que ver con la expansión de conciencia Y me parece que aquí estamos como de alguna manera En las orillas de la civilización de control Estamos más lejos de la pirámide de control Yo estoy trabajando en Estados Unidos Donde la frecuencia es mucho más densa Los niños están mucho más controlados La negatividad tiene una fuerza enorme En los troles En la manera como se disuelve esta información Porque, como mencionamos en el canal Si Estados Unidos asciende en conciencia Es un efecto domino Por la naturaleza piramidal de control De nuestra civilización Donde los de arriba controlan a los de abajo Entonces se vuelve más importante Para los controladores Tener sometida a la gente que vive En la cima de esta pirámide de control El trabajo que estamos haciendo en Estados Unidos Es muy fuerte En cuanto a la expansión de conciencia Yo noto esas diferencias principalmente Me encanta la sensibilidad que existe aquí En Latinoamérica Y tiene un motivo Tiene que acelerarse este proceso De expansión de conciencia Y por eso lo veo tan importante Aquí en el cono sur Lo que está pasando Porque de alguna manera Van a ser como una especie de líderes Van a abrir la puerta Y también tiene que ver Con la aproximación geográfica Con Antártida Esta es una posición estratégica Para los cambios que se le vienen A la civilización Todo eso siento que tiene mucho que ver Porque la frecuencia se siente Tan diferente aquí que en el norte ¿Cómo sientes tú Digamos como comunicador Este aspecto que provee internet Que puede estar llegando De distintos lados ¿Cómo lo vives tú? Pues sí Efectivamente es una navaja De dos filos Muy interesante el internet Porque si no fuera por el internet No estaríamos aquí Es donde llega más sabotaje A través del internet Esas fuerzas energéticas Etéricas Que se meten Y manipulan las cosas Yo me tardo Un día entero En subir un video siempre Y pues digo Ese es otro tema Pero la verdad Estamos sacándole La luz Y el positivismo A esta tecnología Porque la tecnología Es una herramienta Como un martillo Tú puedes usar un martillo Para destruir una persona O para construir algo Y estamos nosotros Conscientemente optando Por darle esa belleza A esta tecnología Y reconocerla Como un ducto De expansión de conciencia Y de consolidación De amor En todo el planeta Cuando nos unimos En meditación En amor En nombre de paz Tenemos gente en Japón Tenemos gente en Europa Tenemos gente Y esa es la hermosa resonancia En cómo nos estamos juntando todos Sí, el internet Me continúa asombrando Desde el punto de vista positivo Por lo que tú y yo Estamos haciendo Y muchos otros trabajadores De luz están haciendo Y me continúa Asombrando por La manera en cómo Se puede controlar También a la gente Y cómo se someten A cosas al internet Que no nos ayudan En nada Entonces sí Es una navaja De dos filos El internet Y estamos usándola Para el bien De la humanidad Es fascinante John, ¿Quién controla? Pues el control Desde mi punto de vista Que tenemos Es de un grupo De seres humanos negativos Que han estado Pasando el control De generación en generación Por miles de años Hablamos en los eventos De la elite global Tienen muchos nombres Illuminati Cabal Prefieren Prefieren no ser Identificados Por un nombre Por un concepto Y prefieren Estar en la oscuridad Y realmente Es una ideología De oscuridad Es una ideología De control De mantener Una frecuencia Débil En el planeta Y pues es un grupo De seres humanos Que han tenido Una influencia Digamos extraterrestre Extradimensional Que por primera vez En la humanidad Todos nosotros Nos estamos dando cuenta Que existe Cuando siempre Ha sido una información Privilegiada La metafísica Siempre existió En la conciencia De la humanidad Los secretos Del universo Siempre existieron En la conciencia De la humanidad Pero fue información Que fue privilegiada Por tanto tiempo Porque era información Con la que nos podían controlar Y me parece que ya Estas entidades humanas Ya más allá Pues eso vendrá Más adelante Pero las entidades Humanas Nuestros Seres humanos Que comparten Este planeta Con nosotros Que se mantienen Aislados Que son fundamentalmente Psicópatas Y sociópatas Porque han estado Tan conectados A esta oscuridad Son personas Que también van a tener Mucho que sanar Y vamos a tener Que perdonar A estas personas Cuando todos los cambios Empiecen a suceder Ese va a ser Un punto crítico En el despertar De la humanidad Me parece A mi muy bien Digamos Conocer Cuáles son los aspectos De ese control Que es totalmente Ignoto para nosotros Porque nosotros Como muy bien Nos enseñó Nuestra querida compañera De nuestro canal Marjet Dice Un pensamiento Te hablo de hace 6 O 7 años Que realmente Me reivindicionó La forma De la percepción De la oportunidad Que tenemos Dice Los bancos El poder financiero Sabe todos Estos movimientos Y algo grave Ocurre Que nosotros No sabemos Nada Esto es Entonces Un escalón Dice Pero hay algo Más grave Todavía Y es que Nosotros No sabemos Nada Entre nosotros No sabemos Lo que le está Pasando A nuestro amigo Entonces Como que dejamos Ventanas Para que Una fuerza Ocupa Un espacio Que nosotros No estamos operando Y creo que El despertar de conciencia Es eso Es decir Es como el fútbol Si tú no pones El pie No vas a derribar Al contrario O no lo vas a marcar No le vas a poder Quitar la pelota Y esto es un poco La interacción ¿Verdad? Entonces Como comunicadores ¿Dónde tenemos Que enfocarnos? ¿En el aspecto Digamos Del control De la posesión De estas fuerzas O En descubrir Cuál es la ventana Que queda abierta Para poder ingresar? Si Es una pregunta Muy interesante Ciro Porque Me parece que Tenemos que encontrar Como comunicadores El equilibrio En eso Donde por un lado Informamos En una frecuencia De amor Hablamos De las partes Negativas Como educación Y desafortunadamente Se ha explotado El miedo En muchos canales De YouTube Se ha explotado El miedo Se ha explotado Esta información Usando el miedo Para tener a la gente Sometida Se generen más vistas Se pueda hacer Más dinero En los videos Y me parece Que es un balance Donde hablamos Pero es siempre Con una frecuencia De amor Y por supuesto Complementado Con los mensajes Positivos Complementado Con las soluciones Porque tenemos Ya Los problemas Muy bien Delineados De lo que Tenemos que hacer Ahora necesitamos Las soluciones El desarrollo Humano Va a ser Una parte Fundamental En todo este Cambio Como todos Empezamos A sanar Todo lo que Nos hemos hecho A nosotros Todo lo que Hemos hecho A otras personas Y me parece Que el desarrollo Humano El fenómeno OVNI La situación Geopolítica Del planeta El medio ambiente Todos han sido Canales separados Hasta ahorita Precisamente Para que no Se genere Una resonancia Y precisamente Para que no Nos demos cuenta Que todo esto Está conectado Sino todo esto Está conectado En lo que Estamos tratando De hacer Y me parece Que en el canal Estamos haciendo En revelación Humana Todo lo posible Para poder Conectar Esos temas Y aterrizarlos Si Nosotros Venimos operando En una frecuencia Trinaria Digamos que sería Sanación Educación Y comunicación Brevemente Muchas veces Estamos comunicando Sin sanar Y que es Sanación Según La definición De Aurora El sitio Que nos Apaña Que es Digamos Uno de los Pilares De Shambhala Aurora Es la puerta Ciudad ascendida Del planeta Que está Justamente Digamos Su vórtice De acceso En nuestro país Y Aurora Nos dice Sanación La santa acción De amarse Entonces Nos muestra De que las personas No se aman A sí mismas Cuando uno No se ama Está poniendo El poder afuera Este es el centro Digamos De la atención Donde Este Debemos comunicar Primero que las personas Se amen Porque no somos El último orejón Del tarro Ni la tierra Ni la humanidad No, no Somos la perfección Que Dios quiere de nosotros Entonces cuando empezamos A comprender eso Nos damos cuenta De que estamos Ante un fenómeno Lo diferente Por eso yo hablaba Muy interesante De la información Porque obedece A la comunicación Más la comunicación Ahora tiene que ser Conectada Conectada O sea Menos palabras Y más profundas Porque justamente Los mensajes De los maestros Interterrenos O seres solares O los mensajeros Cósmicos Digamos Los maestros Ascendidos También Son muy escuetos Son muy simples Nos dicen Que pasado Presente Y futuro Residen en nosotros Sabiendo esto Que debemos actuar Entonces Como comunicador excepcional Que eres Que al más exitoso Por supuesto Y vas a ser Mucho más Te llevas Acá de Uruguay Una enorme responsabilidad Enorme responsabilidad Que es De ahí comprender eso Y educar Como decíamos Con la tropura francesa No hay mil pa y mal Es acompañar Es amar Por eso Estamos haciendo Un llamado A los padres A los abuelos Que se pongan A la altura De los ojos De los niños Y ver que es Lo que los niños Quieren jugar En ese momento Y allí vamos a tener Cero hiperactividad Esa es una de las Fórmulas Que estamos proponiendo También Sacar las fotos De los niños No desde arriba Hacia abajo Desde el mundo adulto Sino tirarse al piso Y estar a la altura De los ojos De ellos Lo mismo hacen Los maestros Con nosotros Entonces creo que Empiezan a haber claves Que generan Una vuelta De la gran rueda Que cataliza Justamente El cambio Del despertar Y ese nivel Familiar También Para quienes Tenemos la oportunidad De vivir el contacto Nos damos cuenta De que es en las familias También Que están a prueba Sí Totalmente Totalmente Es que todo Tiene que ser una sonrisa Y reímos un poco De nosotros mismos Todos tenemos pruebas Todos tenemos pruebas No por estar frente a una cámara Estamos exentos Sí Vamos a ser parte Vamos a ser parte Ya de este universo De esa comunidad Positiva Que ha estado Millones de años Antes que nosotros Ya operando En estos trabajos De luz Y se le vienen Verdaderamente Tiempos interesantes A la humanidad León Bueno Bendecir tu camino Primera cosa Muchas gracias Reconocerte Como interlocutor válido Muchas gracias Y desearte Todo lo mejor Y que siempre tengas Presente esto De que Es el amar Verdaderamente Lo que va a ver Un futuro extraordinario Para la humanidad Sí Y que con solo No decretarlo Sino afirmarlo Con solo afirmarlo Nosotros cambiamos El planeta Y no depende De La fuerza retardadora No tiene espacio Si nosotros no le damos espacio Claro Por supuesto Por supuesto Sí 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 Tenemos que Tenemos que enfocarnos En las soluciones Tenemos que enfocarnos En el positivismo Tenemos que vivir En el ahora Si lo estamos Tan ocupados Hoy Publicamos en la página De Facebook De cómo Nos preocupamos más Por cosas Que ni siquiera han pasado Nos meten ideas Del futuro Y estamos pensando En la siguiente quincena Y cuándo nos vamos a retirar Y cuándo nos vamos a graduar Y cuándo vamos a acabar Y nos han tenido Tan enfocados En el futuro O aferrados En el pasado Cuando lo que Y el presente Se queda en manos De los controladores Donde nos tienen manipulados Y esa es una de las armas De apoderamiento De nuestra conciencia Más fuertes Cuando podemos Cuando podemos Apoderarnos De la hora Del presente De este momento Que es lo único Que existe Este momento Es algo un poco abstracto Porque siempre estamos pensando En el futuro Para poder Protegernos Para defendernos Porque nos preocupamos Y nos han tenido sometidos En esa frecuencia Pero totalmente Tenemos que Tenemos que Resonar en el presente Ahorita Y vivir el ahora Bueno Para cerrar esta Entrevista Porque tú Tienes que partir Un regalo Primero Nosotros somos alquimistas ¿Y qué es lo que Vamos a alquimizar? Es el plomo Del pasado En oro Del presente Cuando nosotros Estamos Verdaderamente En conexión Yo por ejemplo Como contactado No me gusta Que me digan Contactado Ni nada Estoy conectado O desconectado Puedo ser Instantáneamente Estar fuera Del plan Si Si me Desconecto De mi visión personal Que es estar feliz Cada día Absolutamente fuera Por más nombre Famoso que tengan Y por más Que señales Tú que eres No, no El elegido es uno Si uno se desconecta Porque está Por problemas familiares Con la pareja Y todo lo otro En ese momento Estás desconectado Desconectado del plan Y tienes que ser sustituido Por otra persona Que esté lista Además otra cosa Que es muy importante Entender Es el fenómeno De la monada O sea La jerarquía monádica Porque cuando tú Estás feliz Eres El centro de inmanación De esa felicidad Para otras Once personas Que están en tu código De luz En el planeta Pueden ser niños Adultos Pueden ser Personas que estén Dirigiendo las instituciones Fuerza Aérea No sé O presidente de la república No sé De las más grandes Puedes estar vinculado A tu mona Entonces Todo está interactuado Es así que Mil personas En realidad Son 12 mil Y cuando 12 mil Están felices La tecnología invisible De la mar Se pone Disculpa Este es un gran secreto Que te lo voy a compartir Personalmente Para que Tú sepas Esa feliz Gracias Sí, encantado Y estoy En proceso de aprendizaje Si lo que digo Este año Ha sido Ha sido el año Más impactante De mi vida Y yo sé que Para muchas personas Que están escuchando esto Han tenido años Profundamente Transitorios Y en este proceso Que estamos todos Y estoy completamente abierto A continuar Ese aprendizaje En el 2008 Y cuento contigo Ciro Para todos estos mensajes Y todas estas enseñanzas Muchas gracias Y recordar que En realidad No hay nada afuera Todo es un reflejo Del proceso De celebración De realidades personales Entonces Nosotros estamos Conjugando justamente Ese pasado Y teniendo la oportunidad De saldarlo Para crear un mundo Absolutamente Mucho mejor Gracias Bienvenido Encantado de estar aquí Y regresaremos Pronto a Uruguay Porque aquí Están pasando Cosas mágicas Uruguay es la fábrica De entusiasma Gracias Martín Por la cámara Seres nueve años Seres nueve años Tu compañía En el camino Hacia la luz Hoy estás aquí Junto a mí Subtítulos a la luz